...manalizará Manolo Gaspar el cierre de mercado de invierno. Voy a dar paso primero a Manolo para que pueda saludaros a todos y seguidamente arrancaremos con el turno de preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a toda la gente del club por acompañarme una vez más, los capis. Y nada, aquí estamos para hacer un resumen, una valoración del mercado y aclarar todas las situaciones que se han dado. Y aquí estoy, para responder hasta la última pregunta. Muy bien, pues ¿por qué no empezamos? Enrique Aparicio, Cadena SER. Hola, hola. Buenas tardes. Bueno, el resumen, ¿qué le pueden hacer? ¿Cómo ha sido el mercado? ¿Han entrado en el mercado rápido? ¿Con el mar? ¿Han habido una parte que se ha faltado un poco? Bueno, como tú bien has hecho la introducción. Un mercado difícil, difícil porque iniciamos con una sanción de FIFA totalmente inesperada por nosotros. Nos pilló esa sanción en plenas plenas negociaciones con jugadores y clubes. Y la verdad que fue un contratiempo importante. Es verdad que, bueno, gracias a los servicios jurídicos del club pudimos solucionarlas. Y el mismo día que levantamos la sanción hicimos a Abadillo, que era una oportunidad de mercado, que venía a subir el nivel de la plantilla. Y a los dos días vino Aleix Feba, que para nosotros era una prioridad, después del hueco que dejó Luis con su lesión. Y esos jugadores estaban disponibles para el siguiente partido en casa contra el Sporting, que fue el día 9. A partir de ahí, es verdad que con los malos resultados, la dinámica del equipo hacen aparecer muchas dudas, sobre todo desde fuera. Que es lo normal, ¿no? Es lo que suele pasar cuando hay un mercado y no hay, no están habiendo buenos resultados. Parece que falta de todo. Y nuestro análisis interno es diferente. Estamos con 31 puntos y los jugadores desde 0 a 31, los que lo han conseguido son los que están ahí. Entonces, bueno, hay que mirar un poco, hacer un análisis un poco más equilibrado de lo que puede hacer un aficionado en general, que yo lo entiendo. Después de todo eso, bueno, también hay un cambio de cuerpo técnico y con todo el desgaste que conlleva, ¿no? Teníamos opciones con algún jugador. La verdad que sí que podrían haber dado un salto muy importante a la plantilla. Pero bueno, como dije, tampoco teníamos tanta fuerza en el mercado. Sí que estaban muy avanzadas y bien encaradas. Y bueno, pues cuando se cruzan equipos de primera o equipos que hacen ofertas bastante grandes, bueno, ahí no podemos llegar. Ya lo he dicho muchas veces y no me canso de repetirlo. Y después de las opciones B que teníamos, sinceramente, decidí no meter por meter jugadores. ¿Por qué? Pues porque sigo confiando, lógicamente, y creo que tenemos una gran plantilla y que meter un número por meter, por mi experiencia, creo que es un grave error teniendo jugadores de cantera que te pueden dar el nivel en momento determinado. Y haciendo una gestión responsable, no gastando un dinero que tengo y que dejaría de tenerlo de cara a los siguientes mercados. Gracias. Isa Sánchez, Onda Cero. Hola, Isa. ¿El cambio de entrenador, esta situación ha sido o te ha trastocado un poquito los planes iniciales que tenías de cara a la verdad? No, para nada. Las necesidades las teníamos claras y no ha trastocado nada en lo que eran los objetivos nuestros. Sí que es verdad que no es fácil y menos en pleno mercado hacer ese tipo de gestiones, gestiones muy importantes y definitivas. Pero bueno, el fútbol no lo controla a nadie y la pelota nos bota dos veces en el mismo sitio. Así que bueno, nosotros lo podemos controlar menos. Fran Berrocal, Radiomarca. Sí, ¿qué tal, Manolo? Hola. Fran Berrocal, indirecto para Radiomarca Malaga. Lo primero, nos gustaría que hicieras una cronología de que no surge todo en el día 31. Y lo segundo, hablabas de ese análisis interno. Aleix Bebas, un centrocampista, Álvaro Valle, un extremo. ¿Qué otra posición se debía reforzar para nuestro proyecto? A ver, como reforzar se pueden reforzar todas. Pero como vengo diciendo desde el principio, creo que tenemos una plantilla de jugadores muy polivalentes que se pueden adaptar a diferentes sistemas. También tenemos chavales que de verdad están dando un nivel muy alto y que si traemos un jugador que es un número, solo un número por completar, íbamos a quitar esa pequeña proyección que puedan llegar a tener en momentos determinados. Y para mi forma de ver, creo que eso es un grave error. Y el día 31, bueno, pues un día como todos los 31. Nosotros, desde que ellos tienen el cargo, van 53 operaciones. O sea, que ya estamos un poco acostumbrados a encarar ese tipo de cosas. Y nuestro objetivo siempre es adelantarnos al mercado, al resto. Nosotros, si no hacemos el trabajo con tiempo, no llegamos, no tenemos fuerza. Pues porque estamos en ese momento institucionalmente, económicamente, como quieras llamarlo, y tenemos que adelantarnos al resto. Pues entonces, nosotros hacemos el trabajo con tiempo. Las operaciones que nos han surgido festos llevaban trabajar 15 días, 20 días, y no es cuestión del último día hacer cosas por hacer. Ese no es nuestro objetivo, no es nuestra manera de trabajar y no es nuestra manera de trabajar. Y creo que sería un error llevarnos por ese tipo de decisiones. Nacho Pérez, es por directo. Hola. Yo quería preguntar, ¿cuánto ha incluido la institución de José Alberto para que no haya dado más fichajes ante el aspecto económico como en el deportivo? Sí. El económico es cierto que tiene repercusión no solo en la temporada actual, sino también en la que viene, cuando hace un balance económico. Y, con respecto a las incorporaciones o no, no ha tenido nada de influencia la institución. Nada. No ha cambiado nada. Mariano Nogales, 101 Televisión. Hola. Para mí es la mejor que hay. Para mí es imposible tener mejor plantilla con lo que hay. Lo que hemos gastado. ¿Qué tiene debilidades? La del Madrid también la tiene. Así que, a partir de ahí, siempre se puede mejorar. Me equivoco, me he equivocado y me voy a seguir equivocando, 100%. Pero siempre mirando por el club. Entonces, creo que lo que hemos hecho es una gestión de responsabilidad. Lo repito porque muchas veces parece que nos olvidamos que hace un año estábamos muertos y que seguimos en un estado grave, pero con cierta estabilidad. Y nuestro objetivo es seguir creciendo en esa base, que siempre digo, para cuando llegue el momento en el que podamos pegar un salto, estemos bien posicionados y con los pies bien en el suelo. Enrique Aparicio. Para mí es el mercado que se ha cerrado, mercado de fichajes, pero todavía el Málaga puede incorporar jugadores que estén libres, que estén en el paro. El caso de Adrián López, ¿qué posibilidades tiene Adrián López de fichar por el Málaga? Sí, para nosotros el mercado siempre está abierto. Tenemos espacio salarial para hacer, tenemos fichas y si hay algo que consideramos que nos puede mejorar o una urgencia, que pueden pasar muchas cosas, si podemos hacerlo, lo vamos a hacer. Seguimos trabajando en ese sentido. El tema de Adrián López, pues bueno, no está entrenando con nosotros todavía. Él está recuperándose de una pequeña molestia que tuvo en Madrid y sí que cuando esté disponible va a entrenar con nosotros y si lo creemos conveniente lo vamos a incorporar, si está en un buen nivel y mejora lo que tenemos. Félix Godoy, Málaga hoy. Buenas tardes, Manolo. Hola. ¿Por qué el Málaga sigue sin vender futbolistas? ¿Va a seguir siendo la política del club mientras esté en esta situación? El Málaga venderá futbolistas cuando las ofertas sean coherentes, el jugador esté bien valorado como nosotros creemos que puede ser o cuando no haya más remedio que vender por obligación. Mientras tanto, escuchamos ofertas, no tienen por qué salir por la cláusula si son ofertas que realmente están bien valoradas como nosotros creemos que deben estar. Muchas veces el rechazar una oferta por un jugador es mejor que hacer tres fichajes porque el jugador ya lo tiene, ya lo toca, ya sabe dónde está, sabe lo que te puede dar y en este caso pues creo que la decisión es acertada porque creemos que no está bien valorada la oferta que llega. Pedro Martín, Estadio Deportivo. Buenas tardes, Manolo. Quería preguntarte por Dani Martín y su situación con esta lesión, no tiene opción de compra, ¿cuáles son los planes de futuro con el guardameta? Dani Martín, Dani Martín está totalmente recuperado, está entrenando como un león. Así que no te puedo contestar nada más. Está entrenando bien y está totalmente recuperado de lo que tuvo, del percance que tuvo y súper motivado. Lo veo yo entrenando, vamos. Podemos preguntarme ahora. Enrique Sierra, PTV. Sí, Manolo. A principios de verano, o sea, en verano los objetivos eran relativamente ambiciosos sabiendo que los resultados iban a marcar, pero a día de hoy, a principios de febrero, para la Dirección Deportiva, ¿cuál es el objetivo principal del equipo? Gracias. ¿Recuerdas cuál fue el objetivo que yo puse en principio del mercado? Te lo voy a decir. Mejorar lo que hicimos la temporada pasada obligatoriamente, porque creo que estamos en disposición de hacerlo. Pero el objetivo ahora mismo, el objetivo principal, es recuperar a nuestros jugadores. A partir de ahí, tenemos 17 jornadas para conseguir lo que te he dicho, hacer mejor temporada que la temporada pasada y seguir creciendo en base, en nuestra base. Entonces, creo que estamos ahí ahora mismo. ¿Que hemos vivido momentos de juego impresionantes que hacía tiempo que no se veían aquí? Pues sí. Y que ahora podemos estar un poquito decepcionados porque no lo estamos viendo. Sí. Y todos tenemos que exigirnos para volver a ese nivel. Pero el objetivo, claro, es recuperar ahora mismo esos jugadores que tienen mucho, recuperarlos a ellos. Y en eso estamos. Y ellos están convencidos que lo vamos a conseguir. Y ahora mismo estamos en disposición de conseguir lo que nos planteamos en un inicio. Mariano Nogales, 101. Bueno, de nuevo, Manolo. Hemos visto pocas ruedas de prensa con tanta movilización por parte del club. Imagino que te sientes arropado por el club, ¿no? Siempre. Siempre. ¿Qué supone eso en tu día a día? Pues, no sé. Siempre me siento arropado. Frank Berrocal, marca. Sí, Manuel. Los fichajes de Álvaro Vadillo, Aleix Febas, el CSE de José Alberto y la llegada de Nacho González. ¿De cuánto margen económico estamos hablando para el próximo mercado de verano? Y la salida de Calero. Y la salida de Calero, perdón. Sí. ¿De cuánto margen? ¿Económico o salariales para la próxima temporada estamos hablando? Bueno, todavía lo desconocemos. Sí que es verdad que la temporada pasada no esperemos, lo digo ya, por las estimaciones que tengo, de que tengamos límite salarial mucho más de lo que tengamos ahora. Vuelvo a insistir en lo que he dicho. Estábamos muertos de un día para otro sin club. Ahora estamos estables, pero estamos sin todavía ser ese Málaga que pueda aspirar a muchísimas cosas, porque es la realidad que tenemos. Me encantaría decir otra cosa. Quizás, si fuera otro Málaga, no sería yo el que estuviera aquí. Entonces, el margen es poco, es poco. Pero sí que es verdad que lo que no hemos gastado ahora se ha hecho con vistas a poder tenerlo la temporada que viene, porque preveemos que puede ser, otra vez, algo muy ajustado que, ojo, puede cambiar. Puede cambiar con venta de jugadores, con nuevos patrocinadores, con, no sé, porque se arregle la situación institucional. Pero, bueno, son preguntas que en su día tendrá que contestar José María, que está preparado para eso. Enrique Sierra, Cadenasel. Enrique Sierra, perdona, Enrique Aparicio. Te he cambiado el apellido, Enrique. Manolo, acabas de decir que lo principal ahora mismo es recuperar a los futbolistas, que vuelvan un poco a la alegría, ¿no?, desde el primer tercio de la temporada. ¿Se ha hablado con ellos? Vemos que están aquí los capitanes. ¿Se les ha hecho ver al vestuario que la situación o la línea no está siendo la buena, la correcta? Por supuesto. Nosotros estamos constantemente en comunicación. Siempre. Somos cercanos a los jugadores. Ellos son los primeros que son conscientes de que es el momento de estar todos juntos, de apretar, que no están saliendo las cosas. Son cosas lógicas del fútbol. Pero que nosotros hablamos con los jugadores que exigimos, que intentamos que estén lo mejor posible. Siempre. Lo que pasa es que, lógicamente, no voy a contar todo lo que hacemos con el vestuario ni lo que hacen ellos. Que ellos son los primeros que están sufriendo y los primeros que saben que hay que resolver esta situación momentánea de resultado y de dinámica. Mariana Aranjo, el desmarque. Buenas, Manolo. Aquí. Hola. Te quería preguntar, más allá de los fichajes, ¿hay alguna renovación de contrato que esté avanzada o puedes contarnos algo al respecto? Hay una renovación que está pactada, que, si Dios quiere, en estos días podremos anunciarla. Y hay un fichaje hecho ya para el año que viene. Así que esa pregunta tiene premio, doble premio. Isa Sánchez, Onda Cero. ¿Qué tal, Manolo? Dos preguntas. ¿Entiendes que haya parte de la afición que se haya quedado un poco desolada al ver el mercado de invierno que finalmente ha hecho el Málaga? Y luego, planes de futuro. Nos acabas de decir, ya tienes un fichaje para la próxima temporada. ¿El año que viene sí va a ser este Málaga el que todos queremos y el que luche por esos puestos de playoff que tanto decimos? Ojalá. Pero dependerá de muchas cosas. Eso es lo que todos queremos. Ya te he dicho que creo que va a ser complicado tener una masa salarial tan importante como para eso. Pero de aquí al año que viene pueden pasar muchas cosas. Ojalá podamos y seamos un serio candidato. Mientras, tenemos que seguir peleando y construyendo futuros. Y la primera que sí entiendo la afición. Por supuesto que la entiendo. Yo conozco a mi afición, pero mejor que nadie. Porque la he vivido, la he sufrido y de mala. Es una afición muy exigente que parece que el otro día como que pedí unión, como que alguien se lo tomó como que no. No, no, al contrario. Al contrario. Nuestra afición es el patrimonio que tiene el club. O sea, eso es impepinable. Yo lo único que pido en momentos determinados es unión, unión, unión de todos. Unión de todos. Que hay que exigir. A mí el primero. A los jugadores. A la gente del club. A los que lo dirigen. A todos. Porque es un club exigente. Y entiendo que la gente quiera ver su equipo terminar el mercado con cinco incorporaciones más. Pues bueno, en un momento lo puedo llegar a entender. Pero la gente no sabe ni lo que tenemos dentro, ni la información que manejamos, ni cuáles son nuestros objetivos. También a un mediano plazo, ¿no? Que nosotros, eso también como gestores y como parte influyente del proyecto tenemos que mirar también. Pero sí, sí, entiendo la afición siempre. Entiendo que se cabreen, entiendo que aprieten, entiendo que se sientan mal. Bueno, yo también soy hincha del Málaga. Sé cómo se siente. José Criado, Bisóquer. Buenas tardes, Manolo. Bueno, lo primero, si nos puede aportar algo más de información del fichaje que acaba de anunciar, si puede decir el nombre. No por respeto al jugador, a su club y a la profesión. Pero bueno, ya para que, hombre, un poco también para que se sepa que estamos trabajando en el año que viene y que hay cosas ya avanzadas y cerradas. Vale. Y la segunda pregunta es, has hablado antes de apostar por la cantera como una forma de suplir esa carencia en los fichajes o no haber salido al mercado en el último día. Hay varios jugadores que están entrenando casi al 100% con el primer equipo, como pueden ser Andrés Caro y Dani Lorenzo. ¿Se consideran ellos ya jugadores prácticamente de la primera plantilla o va a depender un poco de cómo vaya evolucionando este segundo tramo de la temporada? Los dos son jugadores del juvenil, no son ni siquiera jugadores del filial, pero son jugadores que tienen una proyección importante, que no queremos equivocarnos con ellos, pero que su rendimiento lo está poniendo donde lo está poniendo. Pero ya no solo ellos. Hay muchos jugadores que están entrenando algo más esporádicamente con el equipo, que también son jugadores que tienen una proyección tremenda y que si siguen ese camino se lo van a tener. Regalar, nada. Aquí no se regala nada a nadie, pero a nadie de nadie. Ya te he dicho que somos un club muy exigente. Pero sí que es verdad que están trabajando bien, que necesitan su espacio y que en momentos determinados sabemos que si tienen que salir, y lo han demostrado, no va a haber ningún tipo de problema. Nacho Pérez, es por directo. Sí, Manuel. Antes has comentado que hay una renovación que está pactada. En cuanto a los cedidos, ¿hay alguna posibilidad de que algunos sigan la temporada que viene, ya sea en propiedad o de nuevo en calidad de cedido? Gracias. Bueno, los únicos que tienen posibilidades de quedarse son los que tienen una opción. Los demás tienen que volver a sus clubes y serán sus clubes, sus situaciones, sus momentos los que decidan dónde estarán. Fran Berrocal, Radio Marca. Sí, Manolo. Dos preguntas. La primera, en la plantilla no hay ningún central zurdo. Es curioso. ¿Se ha planteado esa opción para reforzar en el presente mercado? Y la segunda, te pregunto por la portería. Se hablaba de Dani Martín, que no tiene esa opción de compra en la cesión. ¿La portería es el fichaje que ya está cerrado? Bueno, pues tendrás que averiguarlo tú. Yo no te lo voy a decir. Y después de lo de central zurdo, pues bueno, el año pasado teníamos dos porteros zurdos y nadie me preguntó por qué no teníamos uno diestro. Claro. Son cosas que, bueno, los centrales están acostumbrados a jugar a los dos perfiles. Tenemos centrales, algunos con muy buena salida de balón, como nuestro capitán, que lo puede hacer hasta de medio centro. Así que no hay ningún tipo de problema con que no haya un central zurdo. Que lo lógico es que, o lo normal y lo más natural es que haya uno en ese perfil a pie natural. Pues sí, pero son los más caros. Borja Gutiérrez, Diario Sur. Buenas, Manolo. Preguntarte por ese tema que has hablado un poco antes. Si puedes abundar un poco más sobre las ofertas que han llegado por jugadores y la posición del club. razonar la posición de cara a la afición y ver si un poco las ofertas han sido muchas las que habéis recibido, además de la de Kevin. Solo hemos recibido una oferta formal y es por Kevin. Y la postura del club es no mal vender mientras no se pueda. El día que haya que vender por obligación, porque puede volver a llegar ese día, ojalá que no, como fue la salida de Antonín, habrá que hacerlo por la viabilidad del club. Mientras tanto, escuchamos todas las ofertas por todos los jugadores, pero solo atenderemos las que creamos que son bien valoradas y el valor se lo ponemos nosotros. Mariano Nogales, 101. Precisamente has puesto un nombre encima de la mesa, que ha sido protagonista en el mercado, Antonín. Si nos podrías contar eso cronológicamente, ¿cómo ha sucedido todo? Manolo, gracias. Yo creo que en la presentación del míster un poco lo comenté, pero te lo vuelvo a decir. Antonín hizo un gran esfuerzo por venir al Málaga. Es malaguista. El Málaga hizo un gran esfuerzo por que viniera. Lógicamente, en los momentos de duda en los que estamos todos ahora, ¿no? Yo no tengo ninguna duda, pero en los momentos que son de duda, pues es un jugador joven. Se equivoca. Antonín y yo hablamos en su momento y la decisión suya es continuar en el Málaga porque es lo que cree, es lo que quiere y esperemos que recupere su nivel porque cuando recupere su nivel será un jugador muy importante. Continúa, Mariano. Sí, tengo otra, Manolo. Se está hablando últimamente, quizás demasiado, diría yo, de la vida extradeportiva de los jugadores del vestuario. ¿Te preocupa? Me preocupa. Y he pegado sus toques de atención al que lo ha necesitado. Me preocupa mucho. Vuelvo a decir otra vez a las redes sociales. Es que es una pandemia. El jugador tiene que saber que en todo momento representa un club y un club grande. Y en determinados momentos hay que tener mucho cuidado. Y ya somos grandecitos. Y el que se equivoca, que acarree con sus consecuencias. Y ya está. Pero ahora estamos en un momento de apretar y de dejarnos de tonterías. ¿Alguna pregunta más? Fran Berrocal, Radio Marca. Sí, Manolo. Te quería preguntar también a nivel deportivo. Es decir, el Málaga es el equipo, el segundo, con más goles encajados de toda la categoría. Tú que has sido defensa, ¿cómo lo ves desde fuera? ¿Qué motivos crees que justifica esto? Si es más rendimiento del rival, si es mentalidad nuestra, ¿cómo lo ves? Yo creo que es culpa nuestra. Y también del rival, lógicamente. El rival también tiene que hacer bien cosas para meterte un gol. Pero bueno, muchas veces hay momentos del año en los que hay dudas, en los que no llegamos a tiempo, por estado físico, por estado mental, por trabajo, por lo que sea. Y yo creo que nosotros tenemos que crecer desde esa base, de volver a ser un equipo sólido. Y a partir de ahí tenemos calidad, tenemos gente, tenemos velocidad, tenemos desparpajos. Y yo creo que tenemos que crecer desde esa base y parar esa sangría de goles que, lógicamente, te hace estar siempre a remolque en los partidos. Y eso ya es difícil. Félix Godoy, Málaga hoy. Manolo, te escucho todas las respuestas y se habla mucho de general estructura, de club, de asentarse, de cosas que tienen más que ver con el medio plazo. Pero la mayoría de las cuestiones están más enfocadas al plazo corto y a la situación actual. ¿Crees que el Málaga está intentando ir a una velocidad a la que la opinión pública y el fútbol están marchando? No, el Málaga no va a la velocidad de la opinión pública porque es imposible. La opinión pública, pues el fútbol es fanatismo y es pasión. Y la opinión ve que ya hemos salvado la vida del club y ya tenemos que pelear por estar arriba porque somos un club que, en condiciones normales, tiene que estar ahí arriba. El club no va a la marcha que va al aficionado porque, si no, no estaríamos haciendo una gestión responsable. Además, que no tenemos argumentos ni tenemos fuerza ahora mismo para ir a esa velocidad que nos gustaría, lógicamente, como club. Entonces, tenemos que ir a la velocidad que podemos. No puedo comprarme un Ferrari si no tengo para echarle gasolina. Fran Berrocal. Sí, Manolo, hablabas y es lógico que el Málaga no puede gastar por gastar. ¿Qué cifra nos ha gastado? Bueno, no llega al millón. No llega al millón. Que nos va a hacer mucha falta en el futuro, en mi caso. Ojo, que yo podría haber cerrado dos jugadores por mi ego y queda como un campeón y por Calle Lario tocándome las palmas la gente, pero el Málaga está ante todos. Y entonces, hay que ser responsable con todo lo que se hace. ¿Alguna otra pregunta? Vale, pues ahora sí. Muchas gracias a todos los profesionales, a los compañeros del Málaga y a Manolo Gaspar. Gracias a todos. Finalizamos la comparecencia. Gracias a todos, señores. Gracias.